Estoy encrucijado entre la espada y la pared Paso el tiempo pensando en vos Porque no puedo olvidarte No encuentro nada que me diga Cómo poder resolver mis problemas No encuentro nada que me diga qué hacer No encuentro nada que me diga Cómo poder resolver mis problemas No encuentro nada que me diga qué hacer Ayer perdí la tarde Mirando viejas fotos que estaban tiradas en un cajón Y hoy volví a tocar en mi guitarra Esa canción que tanto te gustaba a vos No encuentro nada que me diga Cómo poder resolver mis problemas No encuentro nadie que me diga qué hacer No encuentro nada que me diga No encuentro a nadie que me diga que sos vos la culpable de todos mis problemas No encuentro a nadie que me diga que qué hacer No encuentro a nadie que me diga que qué hacer